Sí, ya la tenemos. ¿No la puedes poner? Nosotros no estamos utilizando la práctica del fracking, ni se va a utilizar. Por eso me llamó la atención, de que se publicó en el Universal que se estaban entregando permisos de fracking. Que fueron contratos, bueno, permisos que se aprobaron el año pasado. Sí, ahora viene la explicación, no es de esa manera, de acuerdo al informe de Pemex. Sí hubieron permisos, pero no para el uso de fracking, para hacer exploraciones con métodos tradicionales. Bueno, el contrato dice no convencionales. Así es. No, eso es precisamente lo que se dice, que no hay permisos otorgados con propósitos no convencionales. Entonces, les vamos a mandar el documento. Sí, lo lees de favor. Esto me lo mandó el director de Pemex ayer. Fíjense, para que vean que en este gobierno los compromisos se cumplen. Pemex, cuando sacó la nota el Universal no tenía yo este informe y, sin embargo, ayer dije no es cierto, porque nadie se puede atrever a desconocer una disposición. Nadie lo haría. Entonces, más tarde, sin que yo se lo pidiera, nada más como aquí se preguntó, me mandó la nota. ¿La puedes leer? Sí, es en referencia a lo que publicó el diario El Universal y La Jornada. Dice, el día de hoy el diario El Universal y La Jornada publican información titulada Aprueban siete proyectos de fracking en 2019, haciendo referencia a la actividad de Pemex en materia de incorporación de recursos de aceite y gas en objetivos no convencionales. Las asignaciones exploratorias otorgadas en ronda cero en agosto de 2014 terminaron su vigencia el 27 de agosto de 2019. Al día siguiente entraron en vigencia 64 nuevas asignaciones autorizadas por la Secretaría de Energía en las mismas cuencas exploratorias con objetivos convencionales. A la fecha se tienen presentados y autorizados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos 36 planes de exploración y los 28 restantes están en proceso de aprobación. Cabe resaltar que en los planes no se contemplan actividades en yacimientos no convencionales, fracking. Por tanto, los 233 pozos programados serán convencionales. En relación a los tres planes de exploración autorizados a los que hacen mención las notas periodísticas, se refieren a las asignaciones AE 0121, 0122, 123, Tampico, Mizantla, autorizadas el 3 de diciembre de 2019, no contemplan objetivos no convencionales. Las actividades serán perforar 10 pozos convencionales. El 25 de septiembre de 2018 se ingresaron a la Comisión Nacional de Hidrocarburos cuatro planes de exploración, AE 0381-3M-PITET, AE 0386-3M-MIAGUAPAN, AE 0385-3M-SOLEDAD y AE 0382-3M-AMATITAN, siendo aprobados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos el 11 de febrero de 2019. Estos planes forman parte de un proceso de ampliación de plazo de exploración. Los dos primeros planes cuentan con la actividad no convencional, las cuales a la fecha no se han realizado ni se tiene programa alguno. Con respecto a los dos últimos planes, sólo contemplan objetivos convencionales, como lo fue el pozo perforado, Kela 1E-XP, y el que está en perforación, el pozo 1E-XP. El 21 de noviembre de 2018 la asignación del AE 0388-2M-MIQUETLA fue migrada a un contrato de exploración-explotación en donde el operador es DWF-SADCB con participación del 51 por ciento y Pemex Exploración y Producción con el 49 por ciento. El plan de desarrollo autorizado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos el 14 de noviembre de 2019 contempla la perforación de un pozo no convencional, el cual no tiene programa de perforarse en esta administración. Petróleos Mexicanos continúa la estrategia de explorar y explotar yacimientos convencionales, no tiene programa ni presupuesto autorizado para realizar actividades en objetivos no convencionales. Esa es la carta, la nota informativa de Pemex. Gracias, presidente. Entonces, con esto me queda claro que el compromiso sigue firme y de haber en estos permisos que ya se otorgaron alguna práctica o algún intento de fracking, su administración de inmediato los echaría atrás. Sí, ya está eliminada la práctica del fracking, como también el uso del maíz transgénico, como también el otorgamiento para la explotación minera a cielo abierto y otras medidas de protección al medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.